Hola amigos de YouTube, Dios los bendiga a todos, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que puedan dejar sus comentarios y en esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes un tutorial de una canción que me gusta mucho que se titula Mi Fiesta de Alex Campos y bueno, como punto de introducción quiero comenzar hablando sobre la armonía esta canción está en tonalidad de Do sostenido mayor por consiguiente todas las notas de nuestra escala van a ser sostenidas vamos a comenzar hablando sobre la introducción la introducción arranca en La sostenido menor si, haciendo una nota larga, pueden tocarlo con el cuarto dedo en la cuerda Mi seguida de la nota Sol sostenido la pueden tocar con el primer dedo tiene una nota de paso por allá al final del compás que es Mi sostenido y luego regresa a La sostenido menor ok seguido de eso vamos con el verso el verso es muy similar a la intro tiene una pequeña variación de un compás de dos cuartos pero no vamos a profundizar mucho allí simplemente es La sostenido menor seguido de Sol sostenido después una vez más La sostenido menor y hace una nota de paso en Fa doble sostenido y regresa de una vez a Sol sostenido muy bien el precoro arranca en Do sostenido que es nuestra nota tónica seguido de Sol sostenido que sería el quinto grado de nuestra escala después vamos a La sostenido menor nos devolvemos a Sol y hacemos un pequeño corte en Do sostenido ta 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 ok después sigue una sesión instrumental que básicamente son las mismas notas Sol sostenido La sostenido menor Sol sostenido y Do sostenido toda esa sesión se repite desde arriba exactamente desde el verso tal cual finalizando la parte instrumental tenemos una casilla y en esa casilla inicia nuestro coro las notas del coro van a ser Do sostenido Sol sostenido La sostenido menor Sol sostenido y regresamos a Do Sol sostenido La sostenido menor Sol sostenido menor pero tenemos una pequeña variación al final La sostenido menor Sol sostenido y luego vamos a Do o vamos a la sesión que sigue que en ese caso sigue la introducción pero ya es con ritmo y con todos los instrumentos sonando ok básicamente esto es lo que debemos saber acerca de la armonía como punto número 2 quiero hablar un poco sobre el ritmo de la canción y personalmente lo veo y lo siento desde un ritmo que se llama Nueva Ola que evolucionó de los ritmos típicos de la costa norte de Colombia personalmente no soy bajista de vallenato así que les pido excusas pero más o menos lo que lo que tengo de conocimiento sobre este ritmo se los quiero compartir hoy ok entonces para eso vamos a ver un poco el trabajo en la mano derecha vamos a ver un poco el tempo en 90 en 100 110 y finalizamos en 120 que es la velocidad original de la canción ok vamos a ver la sesión del coro de la canción en velocidad de 90 1 2 3 4 2 3 4 4 5 5 6 6 muy bien tenemos nuestro ritmo de nueva ola en 90 vamos a ver cómo se mueve nuestra mano derecha en tempo de 100 en esta segunda demostración quiero variar un poquito los ataques de la mano derecha como de la mano izquierda vamos a ver como pudimos apreciar en esta segunda vez añadí algunas variaciones algunas modificaciones de ritmo pero estas son cosas que vienen con el tiempo con los ataques de la mano izquierda agregando algunos golpes en la mano derecha vamos a ver en nuestra tercera velocidad que es 110 vamos a ver cómo suena este ritmo tan espectacular 1 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 Y finalmente vamos a hacer el ejemplo en 120 de BPM que es el tempo original a nuestra canción Mi Fiesta. Muy bien, tenemos nuestro ritmo de Nueva Ola en 90, 100, 110 y 120. A continuación quiero presentar toda la canción de arriba o abajo y la versión personal que le he hecho a esta canción incorporando estos ritmos del Atlántico colombiano como Nueva Ola. Muchas gracias por ver el video y que el Señor los bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!